No solo los moradores del pasaje El Castillo en el asentamiento humano Santa Cruz en Chimbote corren grave peligro frente al abismo que se encuentra ante la falta de un muro de contención sino también los moradores del asentamiento humano Esperanza Baja Nosotros es que queremos este muro de contención, que la gestión se ha hecho en la región más aún que vemos que el fenómeno del niño se aproxima Esta es arena suelta y por lo tanto queremos evitar futuros accidentes o en todo caso pérdidas humanas de niños, ancianos y de demás moradores de Santa Cruz y a la vez Esperanza Baja Es urgente y necesaria esta obra Quisiéramos pedir a todas las autoridades que volteen sus ojos en esta zona entre Santa Cruz y Esperanza Baja ¿Cuántos moradores están expuestos a un derrume en esta zona por el fenómeno del niño de vidrio? Alrededor, alrededor de un promedio ¿Cuántas personas? Por lo menos un promedio de 300 habitantes moradores, así es, entre Santa Cruz y Esperanza Baja Así es, se viene sepultado digamos con la arena Así es, este amigo periodista y a la vez, una vez recalco, por favor, autoridades quisiéramos que se vean acá esta zona, se pernocten acá y vean la realidad de los vecinos moradores El secretario general Moisés Ángeles, acompañado de toda su población denuncia que en esta zona han caído autos al abismo Ha habido derrumbes y esperan que de una vez se reconstruya el muro de contención para evitar muertes por accidentes Acá ha habido accidentes de niños, taxis han caído y a la justa pasa una moto ¿Y se han presentado accidentes? Así es, y no quisiéramos que ocurra una muerte amigos, de ancianos, de niños porque por acá, ustedes como ven, los niños por acá pasan porque vayan a su centro educativo ya sea el Carmen, por eso queremos evitar eso Señoras autoridades, les pido de todo corazón preocupense y que se ejecute esta obra porque mire, hay un documento, una gestión que está ya dada sino que por tener el presupuesto, como ustedes ven, se ha quedado hasta hoy, no se ejecuta Si hablamos de fecha, fecha ya de marzo del 2013, señores por favor, quisieran autoridades que se preocupen y si es necesario que vengan, les invito a que vengan acá para que vengan la realidad como está esta zona de mi pueblo La moradora Martina Cueva, quien vive en el mismo pasaje está cansada de las promesas de las autoridades que por más de dos años han puesto esta obra que es de suma urgencia para la población de ambos asentamientos Vivo acá, esta casa con este moro, de este cerro, está peligro yo soy más peligro, como tres casas más son peligros, corrimos Cualquier rato el movimiento viene, se van abajo, me da miedo en mi casa ¿Cómo no se puede vivir ya? Acá por ejemplo, hay emergencia, cuando enfermo yo, enfermo a mis hijos Venimos con taxi, tienen miedo, a veces nos dejan para allá ¿No entran por aquí? No entran, cuando entran dan miedo, mucho movimiento, mueven la tierra, bajan abajo Estamos peligroso, en mi casa, mira cómo está, mira, en el cerco ¿A dos metros nomás? Dos metros ya, ya se da por cerro y arromba ya Por eso yo pedimos, todas eran por otro lado, otro lado, obra Pero para acá no la acercaron a ver, alcalde más anteriores, ni segunda, tercera, ni hasta ahorita Pero ya no había promesa, digamos Ya ojalá que ahora promesa, hecho, ya cumplen, pues, por pronto, eso es una emergencia Preocúpense y que se ejecute...